Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los usos de los clavos de olor para la belleza y la salud. El uso más conocido de los clavos de olor es básicamente para eliminar la inflamación. Ellos funcionan como analgésicos y te pueden permitir cuidar lo que es el dolor bucal antes de ir al odontólogo. No recomiendo que no vayas al odontólogo, sino simplemente es algo que si en una noche te duele una muela, pues te va a ayudar a solucionar. Lo que tienes que hacer es tomar dos clavos de olor y machacarlos con un cuarto de cucharadita de aceite de oliva y colocar esto directamente en la muela que te duele durante la noche. Ya sabes que al día siguiente debes correr al odontólogo. O sea, no les recomiendo que no vayas al odontólogo porque puedes perder realmente tu pieza dental, pero eso te va a ayudar a desinflamar y a solucionar el problema en la noche que normalmente estos dolores de muelas no nos dejan dormir. También podemos preparar una infusión de clavos de olor que nos va a ayudar contra las náuseas, la jaqueca y los males estomacales. Lo único que tienes que hacer es tomar tres clavos de olor. Los colocas en una taza de agua, lo pones a hervir y lo dejas tapado concentrándose durante 10 minutos. Luego lo cuelas y lo tomas simplemente si tienes náuseas, jaqueca, mareos, malestar estomacal, etc. También en las tiendas de turistas se vende la infusión de clavos de olor que son excelentes para utilizarla en los viajes. Si tienes mareos, inhalando un poco de esto te va a ayudar a calmar los mareos y a sentirse mejor. Y también es excelente para las mujeres que tienen problemas con su menstruación. Pueden hacerse un masaje en el área del abdomen para ayudar al útero en esos momentos en los que está inflamado porque tenemos el ciclo menstrual. El té de clavo de olor también es utilizado para reducir los niveles de azúcar en la sangre en algunos países. Y es utilizado también como antimicrobiano y antiinflamatorio. Por lo tanto, si tienes una infección estomacal, esta es una de las cosas que tú puedes tomar para tratar de matar las bacterias que están causándola y desinflamar tu estómago. Esto te va a ayudar a sentirse mejor. Bueno, chicas y chicos, estos fueron todos los usos que yo conozco de los clavos de olor. Si conoces otros usos, puedes dejármelos aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.